Hola, no soy la mujer que conociste, literalmente. Las toxinas vegetales tuvieron un cierto efecto en mí. Me citaron mi piel con aloe, mi sangre es de clorofila, y llenaron mis labios de veneno. Ah, bueno, otra cosa, tal vez debí mencionártelo antes. Soy puro veneno. Esto es una jungla. Soy el brazo de la naturaleza, su espíritu, su voluntad. Soy la madre naturaleza. Y ha llegado el momento de que las plantas recuperen el mundo que por derecho es nuestro. Porque no dejaré que jueguen por la madre naturaleza.